Han pasado 22 minutos de la hora 10 en este viernes y vamos a charlar ahora, vamos a enterarnos también en qué consiste un observatorio sobre deportes y sociedad que se va a presentar el próximo martes a las 10 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por ese motivo, saludamos, damos la bienvenida a los profesores Darío Bernardes, Marcelo Ducar. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, como siempre, le decimos por su tiempo, por llegarse hasta el canal. Vamos por lo primero. ¿Qué es un observatorio de deportes y sociedad? De manera detallada, para tener una idea acabada. Bueno, el observatorio surge de la presentación de un proyecto ante el Departamento de Educación Física y ante la Facultad de Ciencias Humanas. El funcionamiento, en realidad, nosotros sabemos que en la universidad tenemos otro observatorio ya con un prestigio muy grande, como es el Observatorio de Derechos Humanos. En este caso, el observatorio tendría como misión fundamental monitorear, analizar, documentar, particularmente toda la información y todos los datos que haya sobre las organizaciones deportivas en la ciudad. Por eso, bueno, en parte en la reunión inicial de lanzamiento que vamos a tener el próximo martes 10 a las 10 horas en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estamos convocando, en realidad, a todos los referentes de todas las organizaciones deportivas que hay en la ciudad para que se hagan presentes, porque necesariamente vamos a trabajar con todas ellas y, de alguna manera, una de las primeras actividades que vamos a programar juntos es la realización de un gran censo sobre organizaciones deportivas en la ciudad, lo cual es un desafío muy, pero muy grande, porque tenemos más de 140 organizaciones y, bueno, vamos a necesitar contar con la participación de todos los referentes de las organizaciones. Bernardes, ¿cómo articula allí la universidad a través de la Dirección de Deportes? Es fundamental. Tenemos un gran vínculo. La Dirección de Deportes es un ente muy importante de actividad física, deportiva, dentro de nuestra universidad, junto con la Facultad de Humanos y el profesor de Educación Física. Marcelo viene trabajando hace mucho tiempo en esto, transmite sus experiencias que ha tenido también en otros países y, para nosotros, fundamentalmente, que nos dedicamos a esta actividad, a lo que es el deporte, la equidad física, nos va a brindar una serie de datos realmente importantes para poder introducirnos, determinar las falencias, determinar los potenciales donde podemos trabajar y obtener muchísimos mejores resultados. Es muy importante, en la ciudad no se había hecho nunca, lo hemos charlado mucho con Marcelo, inclusive en el país, creo que hay muy poco de esta actividad. Así que, bueno, creo que introducir a todas las entidades deportivas de la ciudad va a ser muy importante. ¿Hay algún antecedente, profe? Sí, hay algunos antecedentes. Son antecedentes parciales, en realidad, porque hay que pensar el contexto este. Que las ciudades, particularmente Río Cuarto, como una ciudad mediana, han ciudades que han crecido muchísimo en un periodo corto y, sobre lo cual, lo que conversamos con Darío, uno no se imagina en la ciudad de Río Cuarto la cantidad de actividades deportivas, ya sean formales, informales, dentro de la jurisdicción nacional, provincial o local, que se hacen durante el fin de semana y durante la semana. Es una cantidad impresionante de movilización de recursos humanos, recursos financieros, deportistas, padres, públicos, que se movilizan. Y, bueno, lo que va a venir a cubrir, precisamente, esta posibilidad del observatorio, es poder empezar a cuantificar, a dimensionar, pero también a reconocer, porque, si yo te pregunto, hay muchas de las actividades que se hacen, permanecen casi conocidas, digamos, por la gente que la practica. Si bien hay todo un esfuerzo periodístico y comunicacional por dar a conocimiento, pero, en general, una de las ideas es resaltar el valor y la participación que tienen las organizaciones deportivas en un aspecto mucho más amplio que es el de la ciudad. Particularmente, la dirección de deporte con Darío, bueno, acaba de cumplir también un rol fundamental, porque nosotros sabemos que la presencia de la dirección de deporte con la presencia de la agencia Córdoba Deporte o del área de deporte de la municipalidad, juegan un papel importantísimo en la programación de todos los eventos y competencias. Así que, bueno, esperamos que sea un trabajo coordinado y particularmente poder estar abordando junto la problemática. Le iba a preguntar justamente sobre esa articulación también con provincia y municipio respecto de, ¿no habría una eventual superposición de acciones? No, en absoluto. Y, precisamente, como la sede académica, digamos, del observatorio está en la universidad, digamos, vos sabés que la universidad es vista y, digamos, uno de los aportes de la universidad es permanecer al servicio, digamos, a partir de sus tareas. Este nace como un proyecto de extensión. O sea, lo que vamos a hacer acá no es superponer tarea, sino precisamente brindar el espacio de la universidad para convocar a toda la fuerza y para trabajar juntos, ya sea en los ámbitos oficiales, como en los ámbitos privados, como en los ámbitos particulares sin fines de lucro, como puede ser, a lo mejor, una vicinal, un club o demás. Bien. Darío, deporte y sociedad es el nombre del observatorio, ¿no? Esto habla más allá de la cuestión en sí vinculada al aspecto de las competencias o de las participaciones. Entonces, bueno, ¿alguna idea un tanto más integradora? Sí. Lo que siempre hablamos con Marcelo, que el deporte es una herramienta de integración social sin desmerecer ninguna otra actividad, con mucho respeto lo decimos, es fundamental el deporte. Fíjate que cualquier evento que necesita un acercamiento, una integración, a través del deporte es una herramienta muy utilizada en muchos ámbitos. Así que, bueno, desde ese punto, reconocer todas las actividades que se hacen uno en otro lado y conocer las potencialidades que se pueden llegar a generar con esto, lo vemos muy importante. Algo para cortar que decía Marcelo es las relaciones que tenemos cotidianamente, institucionalmente, como trabajamos en conjunto con el gobierno y con el municipio y con distintas entidades, con la Liga de Fútbol, con federaciones que tenemos el contacto permanente. Realmente, en este punto del observatorio, nos abre las puertas mucho más rápido. Como dice Marcelo, también la cuestión que la universidad se hace de este observatorio, las instituciones también se abren para reconocernos y aportar en este proyecto. Claro, eso está claro. Sin duda es así. Profe, van a ser un relevamiento de las instituciones, una especie de censo, nos decía usted, y ya con eso se va teniendo un mapeo inicial, por lo menos. Claro. Dentro de las primeras acciones programadas es la realización de un primer censo sobre organizaciones deportivas en la ciudad. Va a ser una cosa muy, pero muy grande, por eso necesitamos planificarla junto con todos los referentes. Estamos hablando de que hoy en día no conocemos a ciencia cierta, si bien hay datos parciales o fragmentados. Podemos estar hablando de que en la ciudad tenemos deportistas directos, o sea, que practican. Calculamos entre 8 y 15 mil, ¿no? Lo cual nos estamos acercando a un 10% de la población. Es muy grande. En una muestra que va a abarcar alrededor de 140 organizaciones. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy, pero muy grande que en la universidad no la puede hacer solo y no la puede hacer solo nadie, por la magnitud. Entonces, necesitamos de esta convocatoria. Y luego del censo, seguramente, que vamos a poder identificar, conocer y poder de algún modo cuantificar cuál es el aporte que hacen las organizaciones deportivas, y particularmente también los distintos deportes y su disciplina, en el contexto de la ciudad. Nos interesa eso, nos interesa el aporte deportivo a la sociedad de Río Cuarto. Bien. En el plano institucional imaginamos que las instituciones, por allí esto dicho también con todo respeto, que no tienen la magnitud o la dimensión de las clásicas de Río Cuarto, que no son las más conocidas, se deben sentir de una manera grata que se las convoque para lo que va a pasar el martes a la mañana. Sí, sin lugar a duda, es lo que genera nuestra universidad, de acercarnos a todos los actores y todos van a tener sus espacios porque van a ser de vital importancia para que los datos sean lo más certeros posible. Esto también a nosotros nos llena de importancia trabajar sobre este punto por los resultados que se obtienen luego de los datos obtenidos. Marcelo, que trabaja mucho en la cuestión de Barcelona, previo a las Olimpiadas que organizan ellos, hace un proyecto muy ambicioso sobre estos temas y los resultados fueron muy buenos. Entonces, eso también es importante porque te motiva sabiendo de los resultados que podés llegar a tener en el futuro. Claro. Esto, mirá, lo que comenta Darío tiene que ver con cómo algunas ciudades planificaron su desarrollo, o sea, el desarrollo de la ciudad incorporando al deporte. El deporte para algunos puede ser un mero pasatiempo, pero en el caso nuestro creemos y queremos que el observatorio tenga una participación fundamental también para proponer y para visualizar cómo el deporte puede ser también un agente de desarrollo en una ciudad mediana como Río Cuarto. Y creemos que la movilización de recursos que giran alrededor del deporte tiene esa potencialidad. Claro. Casi el 10% de la población practica deporte, 140 instituciones son cifras. Más, después tenés todo lo que moviliza, porque eso es la gente que hace deporte directamente. Pero después tenés los padres, el público, las organizaciones, bueno, todo lo que circula alrededor de eso, que es una migración, una cantidad de población que se moviliza alrededor de todos los espectáculos deportivos que hoy en día como ciudadanos no sabemos. Es más, Barcelona cuando se potenció como ciudad se empezó a potenciar como una ciudad deportiva. ¿Quién te dice? Río Cuarto ahora está considerada una sociedad agrocomercial, ¿no? Y quién te dice que si no puede ser también agrocomercial deportiva, ¿no? Una ciudad deportiva. Exactamente. Eso es un poco lo que creo. Hay que proyectarlo. A los dos muchísimas gracias, Darío Bernardo y Marcelo Ducar, por este anticipo de lo que se viene con la presentación el martes que viene a las 10 de la mañana a la Magna de Agronomía Veterinaria con el Observatorio de Deportes y Sociedad. Gracias. Muchas gracias. En la continuidad de esta mañana por Unirío TV seguimos de esta manera.